aquí ahí la vamos a fijar vamos a centrarla aquí hay unas cosas para vamos a cerrar vamos a cerrar ¡Suscríbete al canal! 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 Así que va a atravesar. Vamos a atravesar este. Ok, ahí ya fijamos. Uno, dos, tres, cuatro. Le ponemos su basecita ahí. Lo abrimos. Y nos dan esta. ¿Qué es para que la pite? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver este. Esta es la bandanita. Vamos a ver para fijar ahí. Vamos a ver. Después mostro seguro para que no se... Se la quieran. Aquí a ver. Ahí está. Se quedaría. Pero... Me gustaría asegurarla. Y yo les decía que... Quiero meter estos... Con estas rondanas anchas. Para fijar acá. Pasarlo. Y otro aquí. Pasarlo. Vamos a ver este. Nos queda... Nos queda... Nos queda nada más con este. Que tengo aquí. Nos queda bien ahí. Entonces vamos a... Fijarlo ahí. Pero por una base lo tenemos que incorporar para ver en dónde es el negocio aquí en el medio. Ya está listo acá. Ya está listo acá. Ya está listo acá. Ojo. Ya está listo acá. Aquí... Aquí. ¿Ya vas a correr? Sí Voy 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 Y aquí 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 Que podemos quitar Aquí Y 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 aquí ¡Gracias! Queda con 6 tornillos, 4 en su base y 2 con todo y caja, quedaría por dentro aquí, este fija la base y estos fijan hasta abajo. ¡Gracias por ver el video!